Cápsula informativa FER ¿Qué tal amigos? Le damos la más cordial de la bienvenida en esta cápsula informativa FER Federal, Estatal y Regional Iniciamos En un afán de agradecimiento porque nos consta que usted sabe trabajar sin ningún distinto A mi colonia le ayudó mucho a rehabilitar ese drenaje que estaba suspendido desde el 99 Y en su gestión se rehabilitó y ahora está funcionando al 100% No teníamos un tanque de agua para tener agua potable en la parte alta Y en su gestión se pudo lograr esta obra Así que nos consta que usted sabe trabajar No venimos aquí a seguir una aventura verde, tricolor, naranja o azul Esas aventuras ya no están Tenemos un pensamiento crítico, sabemos elegir a nuestros gobernantes Y usted seguramente nos va a cumplir como ya nos ocurrió en el periodo anterior Aquí vamos a elegir a quien tiene experiencia en el trabajo Y usted tiene esa experiencia No nos vamos a marear con un tinaco Que al ratito se pachurra No nos vamos a marear con un islamino No vamos a cambiar nuestra conciencia Sabemos por qué vamos a votar Y sabemos que somos morena 100% ¡A la río! ¡Bravo! ¡A la río! ¡Bravo! 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 ¡ Esta cápsula de informativa FER, federal, estatal y regional.